¡Luile! ¡Es Luile! ¡Vamos Luile! ¡Vamos! No, no, es el 3, no es Luile Mira, en Luile va a tener el Partido de España, aquí Ah, Verona ¿Era Verona? ¿Era Verona? No me he fijado, yo sé que como veo en esta mierda Ahí viene Ahí viene Pelotón Ahí viene Pelotón A ver si viene ahí Alcaraz ¡Vamos Alcaraz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo suenan las...? Imposito reconocen a alguien